¡Suscríbete al canal! La gente no entiende, todos somos personas y vivimos la vida reacciona Al diablo los ricos, al diablo los pobres, al diablo lo que digan son mis decisiones Al diablo con todas las religiones, mi instinto me guía y ocupo tacones Al diablo los pobres, al diablo lo que digan son mis decisiones El diablo los pobres, al diablo los pobres, al diablo lo que digan son mis decisiones Y vengo a combatir contra esa masa humana que no nos deja vivir Y no es que sea igual, no aspiro a ser normal Mientras tú intentas pillar, me dispongo a gobernar La gente no entiende, todos somos personas y vivimos la vida reacciona La gente no entiende, todos somos personas y vivimos la vida reacciona Al diablo los ricos, al diablo los pobres, al diablo los que vivan son mis decisiones Al diablo con todas las religiones, mi instinto me guía y ocupo trácones I'm the icon of the case in this space You don't have space to play I'm the icon of the case in this space You don't have space to play Al diablo los ricos, al diablo los pobres, al diablo los que vivan son mis decisiones Al diablo con todas las religiones, mi instinto me guía y ocupo trácones Al diablo los ricos, al diablo los ricos, al diablo los que vivan son mis decisiones Al diablo con todas las religiones, mi instinto me guía y ocupo trácones Al diablo con todas las religiones, mi instinto me guía y ocupo trácones Gracias por ver el video.